Mínguez reveló una imagen en una celebración de cumpleaños, bueno es papá, es papá y si no lo fuese también encontraría una excusa para esto, mira, yo creo que no van a terminar igual, pero bueno Mira, ahí está Pamela Franco, Pamela está feliz, Mickey, Minnie, ellos están en Disney, ¿no? Ay, pura rata Llevaron precisamente a Mickey para que recuerden al padre lo rata que es, ¿no? Es un mensaje subliminal que no has sabido leer, Cristian Yo sí Ahí está la celebración, ¿no? Él sube para que vean qué gran padre es, ahora ya eso ya cuento y ya no me lo como yo, ¿eh? De verdad Un gran padre no somete a sus hijos a la vergüenza, a la vergüenza Porque piensa, cuando piensa en la consecuencia de sus actos, también evalúa o no también, debe evaluar por sobre todas las cosas que ellos están por encima de cualquier persona como prioridad en su vida Y si no lo evalúo, dime tú que tan buen padre es, ¿no? Se ha inflado más, está parando con el entreno de la Yosméry y Toledo De repente ahí está, ahí está desfogando toda la energía que antes se enfogaba en la camioneta ¿De la virtud? Está más, está más Está más inflado, ¿no? O de repente es porque lo vemos con menos ropa, ¿no? De repente sí, como lo vemos con camisa, de repente no nos damos tanta cuenta de verlo así Pero parece dibujo animado, ¿no? ¿Por qué parece dibujo animado? Así que le haces el músculo como el hombre de piedra No, pero como dices tú, tiene cara así de maniquí de Oesle, de Camino Real, de los ochentos, ¿no? Maniquí de Camino Real, parece eso que pasa si están ahí todavía en la etapa No, no, no tengo la palabra Sí, sí, te juro Se lo robaron de Camino Real y lo pusieron ahí Camino Real Bueno, mía Ya celebramos 15 años juntos No, pero eso tiene como 30 que está cerrado Pero para que saquen sus cuentas Claro, bueno Bueno, a ver, a ver Qué imágenes que él mismo ha puesto en su plataforma Imágenes que él ha compartido Tiene que llegar a su gente para que vean qué buen padre Soy buen papá, ella también es buena mamá Y bueno, los niños no tienen la culpa Es su cumpleaños, tienen que celebrar Y tienen que, el mundo alrededor, también disfrazárselo, maquillárselo Porque ellos no tienen la culpa de lo que hacen los adultos, ¿no? Ojalá que Cueva no haya sido el que financió la fiesta Quizá, quizá parte del patrocinio llega gracias a... ¡Los ahorros! ¡Cristian Cueva! Bueno, seguimos